Ah, creo que ya. Ya, el anfitrión está grabando la reunión. Sí, ya. Es que por algún motivo, José está en Chiapas, creo, y es el que siempre nos ayuda. Ok. Y por algún motivo avisaron en la mañana que no puede estar. Está perfecto. Ya está grabando. Pues yo, se supone que yo ya estoy grabando. Sí. Aquí está señalado. Entonces, voy a colocar pausa mientras tanto, ¿les parece? Sí, me parece muy bien. ¿Listo? Lo que no vieron todos. Bueno, en principio, en verdad, muchísimas gracias. Desde lo más profundo de mi ser, gracias, amigos, por estar aquí. En verdad, desde que este proyecto empezó, y digo, desde que este proyecto empezó esto de la Agenda 2030, tal, creo que para Benjamín y para mí es el tercer año que celebramos el 31 de octubre juntos, que es el Día Internacional de las Ciudades Amigables y en verdad cada vez la emoción es más grande y su respuesta ha sido extraordinaria. Y yo sé que es un esfuerzo dar lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Número dos, creo que la fe que ponemos en esto es lo que debe hacer que se bañe y es el sentimiento que vamos a hacer permear a todos los que nos escuchen. Me encanta, me encanta que después de que pasan dos, tres años, hay quien te dice, oye, vi un programa en el que dijeron esto y por un lado dices, ching, sigue vigente, quiere decir que no hemos avanzado. Y por otro dices, bueno, claro que hemos avanzado porque hay difusión. Entonces, lo más importante es gracias, gracias, amigos, en verdad, por estar aquí. Lástima, no les pude presentar a Ulises. Ulises es el coordinador de RIPO. RIPO es la red internacional de promotores ODS. Es probable que algunos no estén tan familiarizados con la Agenda Mundial 2030, que Jesús, estoy segurísima que la conoce, y digo, bueno, Jesús, porque estaba al frente. La Agenda Mundial 2030 la firman por parte de México nuestro entonces presidente Enrique Peña Nieto, la firma en Nueva York, y se compromete a un montón de cosas, un montón de cosas. Ahora le venga, no, a firmar. Es como yo lo viví, Jesús. Es como yo lo viví. Entonces, desde luego, es el último periodo. Ya son los, bueno, ya faltaba poquito para que se fuera, pues ya estaba en la segunda mitad de su gobierno. Bueno, desgraciadamente, para México viene el nuevo gobierno, y lo que uno hizo con la mano, el otro lo borra con el codo. Así, tal cual lo vivimos. Ahorita nos contarán ustedes, fuera de lo que se va a transmitir en pantalla, cómo lo vivió Colombia, si es que están involucrados y relacionados. Pero estoy segura que cuanto menos Jesús y yo, así lo vivimos. Benjamín, no sé cómo lo viviste tú, pero este vínculo con la Agenda Mundial 2030 es algo muy fuerte. En mi caso, me gané una beca para ir a estudiar a España, y llega, yo me fui en el 2019, y llegando a España, tu país no quiere pagar, tu país no quiere pagar. Entonces, yo así, ¿no? ¿Y quién va a pagar? Bueno, finalmente se solucionó. No importa cómo haya sido, entonces el reto por promover la Agenda Mundial 2030 ha sido mucho más difícil para nosotros. Nosotros, hablo de México, insisto, ya me contarán ustedes de Colombia cómo sucedió. Por eso, en nuestra estampita de bienvenida, si se fijan, tengo los, bueno, la Agenda Mundial 2030 consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible, 10 de los 17 están comprometidos con el envejecimiento, y nuestra estampita de promoción habla claramente de los otros, de los otros con los que estamos comprometidos. Si se fijan, son el número 8, que es trabajo, y obviamente, un entorno amigable para personas mayores, que desde luego puede ser un lugar en donde se pueda también la vida laboral desarrollar exitosamente. No sé si los vieron, son los cuadritos de colores que están abajo. Desde luego, el objetivo de desarrollo sostenible 10, que es el de reducción de las desigualdades en todo sentido. Y el número 4, que es educación, es que si no educamos a nuestros pueblos, pues vamos a estar perdidos, que estoy segura que es alguna, es algunas de las respuestas a las preguntas que ustedes hacen. Ricardo, por ahí yo veo que por ahí va la cosa contigo. Y desde luego el número 3, porque es salud. Y a veces pensamos que la salud consiste en esta condición nueva que estoy viviendo, y esa no es la salud. La salud, bueno, creo yo, con lo que he compartido con todos ustedes, la salud empieza en la cabeza, en lo que yo considero que es mi comunidad. Es esta salud, una comunidad saludable, una comunidad sana, pues desde luego es la comunidad inclusiva. Y en medio de esta fiesta va nuestro evento, nuestro rollo, y lo hermosísimo que todos ustedes nos van a aportar. En este caso, Olga y yo estamos casi a nivel de anfitrionas, cada una representando a nuestro país. Y aquí sí, el club de Toby, los tres cochinitos, Hugo, Paco y Luis, lo que quieran, son los que se van a lucir, por favor. Así a nuestros tres caballeros. Los tres mosqueteros. Sí, los tres mosqueteros, perdón, los tres caballeros. Los tres diamantes. Los tres diamantes. Y de Artañán, pues no se pudo conectar. Tenemos a Atos, Portos y Aramis, y Artañán no llegó. Pero Olguita y yo estamos para hacer que luzcan sus palabras, apuntalar sus palabras desde nuestra perspectiva, ¿verdad, Olgui? Sí, claro. Desde nuestro país. Exactamente, sí. Nuestra experiencia. Olga representando el turismo, el turismo latinoamericano. Y yo la verdad es que la educación a las personas mayores y para las personas mayores. Básicamente, ese es nuestro evento. Es el momento en el que voy a hablar más. Ya en la grabación final yo no hablo tanto. Y nada más a la hora que presento Ripo, si me lo permiten, bueno, pues es que eso así tiene que ser, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de que empecemos? No. De mi parte no. No. Pues yo sé que se está grabando. Si quieren, empezamos formalmente. Voy a hacer la pausa y voy a hacer para que me queden en dos grabaciones distintas, ¿vale? Claro. Muy buenos días. Hoy es una gran fiesta. Una gran fiesta para todos en el mundo. Particularmente para los que nos dedicamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 11 hoy cumple años. Es el día en que celebramos las ciudades, los entornos, las comunidades amigables, inteligentes, resilientes, todos los apellidos con los que desde el 2015 hemos escuchado que se nombra a las ciudades y a los entornos. Nuestros invitados de hoy son una gala absoluta. Estamos felices en verdad. Es toda una fiesta estar compartiendo. ¿Y por qué una gala? Porque nos van a dar un testimonio lo más valioso que vamos a poder tener, tocando varios Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluye la Agenda Mundial 2030. El evento es organizado por RIPO, Red Internacional de Promotores ODS en México. Nuestro país invitado, nuestro país hermano en todo sentido. Café, comida, alegría, baile, canto, absolutamente todo es Colombia. Bueno, qué privilegio. En verdad me pongo así, chinita, de tenerlos aquí. Mil, mil gracias. Tenemos una dinámica de presentación hermosa entre nosotros. Hemos preparado esto desde hace días con gran entusiasmo para todos ustedes. 31 de octubre, Día Internacional de las Cidades Amigables del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 por parte de la Red Internacional de Promotores ODS. La Red Internacional de Promotores ODS se forma a partir de la última herramienta valiosísima de Naciones Unidas para cambiar al planeta, a las personas, la prosperidad y la paz en el mundo. Casi nada. Tiene errores, bueno, claro. Tiene desafíos, claro. No es perfecta, no es perfecta, pero es lo que tenemos, es lo que hay. Y es la herramienta con la que vamos a trabajar. Es decir, todo lo que digamos hoy no se vincula nada más a una plática de sobremesa, a una plática de café entre nosotros. Es un movimiento internacional, es un movimiento mundial. Y así lo estamos viviendo. Desde la parte más individual de mis sentimientos, de los sentimientos y de las vivencias de cada uno de nosotros, polarizado y capitalizado a lo que el mundo entero requiere, reclama y necesita. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. En verdad, un beso enorme para todos mis invitados y para todos los que nos están escuchando. Voy a conceder la palabra ahora al arquitecto Benjamín Ortiz. Bueno, nuestra primera gala. Y empezamos nuestra dinámica de presentación, si les parece una buena idea. Benjamín, adelante. Y buenos días, muchas gracias a todos. Los saludo. Bueno, yo vivo en Monterrey, pero ahorita estoy por acá en el patio, en la ciudad de León, y me están viviendo desde aquí. Y bueno, de acuerdo a lo que comentamos, yo te voy a presentar, Marcela. Gracias, Benjamín. Mucho, mucho que decir de Marcela, pero bueno, traté de hacer una síntesis de los principales puntos que me parecen muy apropiados, muy apropiados y particularmente en esta fecha. Bueno, Marcela Vázquez Bellado, Cervantes, ¿verdad? Fíjense, curiosísimo, ¿eh? Curiosísimo y padrísimo también, ¿verdad? Licenciada en Diseño Gráfico de la Universidad Iberoamericana. Eso es excelente porque toda esta cuestión de diseño gráfico, tanto en interiores como en espacios exteriores de la ciudad, pues tiene mucho, mucho que ver con todo el tema de orientación, digamos, en los espacios, aparte de otras cuestiones, ¿verdad? Y entre algunas de las actividades que me llamaron mucho la atención de su semblanza que comentábamos por ahí, es que ha estado impulsionando en un gran, gran, gran tema que se llama Demencha Kermapi, padrísimo también este documento por ahí desde la Universidad de Cataluña en España y también la relación, digamos, ahí con Inglaterra. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que está enfocada, indudablemente, es todo el tema de espacios y comunidades amigables con los mayores a través de una amplia capacitación en el Ipserso en España, van dos. Otro, obviamente, ya lo estuvo comentando por aquí, este, como líder importante en el caso de México y a nivel latinoamericano, ¿verdad? La agenda urbana mundial, la agenda mundial 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible y su capacitación importante en Valencia, ¿verdad? Y después, relacionado con lo que comentamos ahí de Demencha Kermapi, promotora fuerte, promotora fuerte de toda la iniciativa que ya se está dando también en México, de este, que es excelente también, o sea, dividir todo este tema. Bueno, esto lo comento porque algunos de los comentarios que yo voy a hacer en mi presentación tienen que ver con estas dos partes. Por un lado, la parte de personas mayores y por otro lado, la situación particular de demencia. Y actualmente, entre otras cosas, ¿verdad? Pues está enfocada, muy enfocada toda la cuestión de espacios, entornos y comunidades amigables a la demencia, ¿verdad? Y por otro lado, también, indispensable, ¿verdad? Indispensable, que ya lo comentó hace unos momentos, ¿verdad? La parte de educación, como conferencista, tallerista y capacitación, particularmente a personal relacionado con el tema de la salud y, obviamente, pues también al público en general. Y me llamó mucho, un puntito por ahí que en su semblanza, donde decía, ahora sí digo palabras más, palabras menos, ¿verdad? Dice que envejecer es, y venían así dos puntitos, actitud, una, dos, motivación y tres, estímulo. Excelente, Marcela, este, gran trabajo que están haciendo, que estás haciendo, te comento, no solo en México, sino también a nivel latinoamericano, pues adelante, estamos, entiendo. Muchas gracias, Benjamín, muchas gracias, fíjate que te agradezco mucho la, la, la presentación y la forma en la que lo dices, mil gracias. Fíjate que tu audio está presentando, hay unos problemillas, no me preocupa tanto en mi presentación, que de todos modos ahí está, me va a preocupar mucho a la hora que tú expongas tu tema. No sé si lo pudiéramos solucionar, tal vez es tu diadema. Mientras, vamos a la siguiente, que Ricardo te va a presentar a ti, que además se conocen y son muy buenos amigos. Hola, hola, muchas gracias, y a los azules, en paz para todos los que nos están escuchando. En Colombia, en México y en toda Latinoamérica, para mí es un placer, así es un privilegio y un honor poder presentar a este ser humano maravilloso. Un ser humano con una generosidad impresionante, y voy primero a la persona, a la esencia de la persona que es Benjamín, y después vamos a ver la, la esencia de sus actuaciones. Pero sí les puedo decir que cuentan con un gran ser humano, y aquí él va a compartir todos estos aprendizajes y lecciones que él muy bondadosamente lo ha hecho con todas las personas. Entonces, ya saben, una buena persona. Ahí lo tienen a Benjamín Ortiz, él se formó como arquitecto, egresado al Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en arquitectura con especialidad en gerontología, por Kansas State University. El miembro activo de la asociación de geriatras y gerontólogos de Nuevo León, y participa activamente en la asociación de Alzheimer de Monterrey. Ha participado en los consejos para las personas adultas mayores en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, de 2017 a la fecha impartió 20 talleres y más de 90 pláticas. Tiene todo un récord, mi querido arquitecto Benjamín, sobre el tema de planeación y evaluación de espacios para personas adultas mayores, gerontología ambiental. Es bien interesante ese tema, que ya muy seguramente nos irá a compartir Benjamín, y lo ha hecho en congresos de gerontología, ciencias sociales, ciencias de la salud, así como en colegios de arquitectura y escuelas de arquitectura. Y finalmente, les puedo comentar que Benjamín asesora o asesoró en la planeación de espacios para personas adultas mayores, tanto en el caso de vivienda, como en centros de día y estancias geriátricas y muchísimas más. O sea, en Nuevo León y en distintas partes del país. Y creo que toda Latinoamérica lo conoce. Es así, es sencillo. Bienvenido, Benjamín. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Fijaste, como decís, acá porras de más. Lo cual le agradezco. Muy merecido. Y pues aquí andamos, estamos acá picando piedra, ¿verdad? Picando piedra, que no es fácil. Digo, nada más antes de comentando brevemente, cuando yo regreso a la maestría tenía 28 años. Y en ese entonces, pues de 28 años, pues como decía mi madre, pues nadie te pela, ¿verdad? ¿Quién te va a hacer caso a un huerco de 20 años? Hablar sobre espacios para personas mayores. Ahorita tengo 77. No crean que tampoco mucha gente me hace caso, pero aquí estamos. Me parece muy bien, nos parece muy bien. Benjamín, escucho un poquito mejor tu audio, pero creo que todavía lo podemos, lo podemos perfeccionar. No sé si podamos hacer algo. Olgi, tú nos vas a hacer el favor de presentar a Ricardo. Ustedes son compatriotas, son paisanos, decimos, en México. Y estoy segura que con gran... Tenemos un audio, tenemos un audio que está abierto. El de... A ver si podemos, no sé si alguien lo puede. Ripo, yo creo, es el de Ripo. Silenciamos a Ripo. Dame un segundo porque creo que nosotros tenemos la potestad. Vamos a... Perdónenos, lo hemos dicho, todo está fríamente calculado para que suceda cualquier cosa. Entonces, aquí está. No, y además se puede evitar, ¿no? Sí, ya, yo ya lo acabo de silenciar. Podemos continuar. Ok, tenemos el problema que a Jesús se le fue el internet, pero está a punto de volver a entrar. Entonces, Olgi, procedemos a la presentación de Ricardo por tu parte. Claro que sí. Primero que todo, Marce, darte las gracias por esta gran invitación, que para mí es un honor. Yo soy una persona que no estoy muy dedicada, como ustedes todos, a las redes y a las cosas que hacen desde hace mucho tiempo. Pero igual estoy, me siento totalmente complacida con poderlo hacer. Quiero darle las gracias especiales a Ricardo porque no nos conocemos personalmente. Aquí solamente lo estamos haciendo a través de las redes. Pero ha sido una relación hermosa y fue una persona muy especial en el momento que yo la contacté para poder conversar con nosotros, para hacer esto que estamos haciendo en este instante, lo cual me llena de mucha alegría. Y te doy las gracias especiales. Ricardo, ¿quién es Ricardo? Ricardo es una persona que es diseñadora industrial de la Universidad Javeriana, ¿cierto? El consultor en diseño universal, accesibilidad, movilidad humana y servicio incluyente, así como asesor de turismo incluyente y accesible. Ese es creador y promotor de Maxivalía y Maxivalidos y compañía, así como fundador y director del proyecto Maxivalido de diseño universal de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, también de Bogotá, Colombia. Lo cual quiere decir que haces gala enorme de la Javeriana. Es una de nuestras universidades estrella. Es ganador del premio a la mejor iniciativa de diseño inclusivo del Royal College en Londres en el 2007 y ha sido asesor en accesibilidad universal y servicio incluyente a la ciudadanía por el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Correcto. La Secretaría Distrital de Integración Social. Permítanme. De Integración Social de Bogotá, el Ministerio de Transporte de Colombia y en la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad en otras entidades del sector público. Ricardo se ha desempeñado como consultor en organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para el programa de la ONU World Food Programme en Colombia, para la Fundación Saldarriaga Concha, entre otras. Actualmente es consultor y servicios incluyente a la ciudadanía en la Aveduría Distrital de Bogotá, Distrito Capital. Director de Blue Sky, el consultor de Diseño Universal y desde el 2014 es catedrático invitado de la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, España, en posgrado de Accesibilidad y Diseño Universal. Esa es la semblanza de Ricardo, lo cual quiere decir que estamos frente a una persona. En Colombia ha hecho una labor muy importante, he tenido la oportunidad de entrar a tus páginas y de ver exactamente lo que has hecho por nuestro país y de todas maneras ha sido una ayuda increíble la parte de accesibilidad a toda la parte de personas discapacitadas, ¿correcto? Cuando uno habla con él, tiene algo muy hermoso que dice que va en su Ferrari, ¿correcto? Lo cual me llama mucho la atención y me parece hermosísimo. Hemos tenido la oportunidad de hacer bromas en algunas oportunidades con eso. Mientras yo monto en un Volkswagen pequeño, Ricardo monta en un Ferrari, ¿me entiendes? Pero lo maneja con toda autoridad, lo cual me parece increíble. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy conmigo. No, a ti Holguita, muchas gracias. Ya vamos a hacer gala, como decimos en Colombia, de chicanear con el Ferrari, entonces ya en un ratito les hablaré del Ferrari, pero sí agradezco esta invitación y creo que parte de todo este ejercicio del cumplimiento de las metas de los ODS tiene que ver mucho con el concepto que hemos creado ya hace más de 20 años y es la maximalía. Ya lo vamos a hablar también, pero creo, quiero hacer ese énfasis y a ti Holguita, muchas gracias por ser cómplice con Spiretas en positivo de esta participación, al igual que Marcela y yo pues estoy, me siento una persona absolutamente bendecida de compartir este espacio. Muchas gracias. Qué rico. Gracias Olga y gracias Ricardo, gracias a los dos. En verdad, en esta ocasión tengo el privilegio, muy probablemente voy a tener que presentar a dos personas, a Jesús y a Olga. Venga, voy a, hoy no es primero las damas, voy a empezar primero con Jesús. Jesús Toledano es una persona, es un hombre mexicano, vive con discapacidad neuromotora debido a un accidente automovilístico en 1983. Imaginemos a un chico universitario que está llevando dos carreras y imaginemos que está llevando una ingeniería química, una ingeniería mecánica paralelo con la carrera de piloto aviador y un accidente automovilístico impide que continúe esta trayectoria. Ese es Jesús Toledano. Tengo el privilegio de haberlo conocido en ese momento. Después de eso empieza a estudiar, bueno, un año, un año completito le toma la rehabilitación, el asimilar la nueva condición, que no es un problema, es una condición. Ya quedamos y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Se recupera rápidamente un año y se reintegra a los estudios en 1986 en la Universidad de Iberoamericana. Y ahí es donde se gradúa en sistemas computarizados e informática y administración de empresas. Son estas carreras que en ese momento empezaban y tenían muchas aristas. Todo lo anterior, todo lo anterior, le permite una historia formidable que es fundador de organismos de discapacidad a nivel nacional e internacional. Están más baratos que... Hay alguien que tiene su audio abierto. Yo, hay que decirle a Ripo, al usuario que mantenga su micrófono. Yo lo he cerrado muchas veces, he cerrado el micrófono. Entonces, por favor, Ripo, mantener el micrófono en silencio. Muchas gracias. Y ahorita le pongo... Bueno, hay cositas que se pueden editar, pero hay otras que no, ¿verdad? Muy bien. Ya, ¿verdad? Ok. Se abre, se abre automáticamente. Bien, estaba en que ha sido fundador de organismos de discapacidad a nivel nacional e internacional, diputado local y federal por la Ciudad de México, coautor de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y Jesús, yo te voy a suplicar que de esto nos hables a la hora que es tu turno de intervención. Para mí es importantísimo escuchar esa parte. Representante en México del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos. director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno de nuestra República Mexicana. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República Mexicana. Hay un texto que a la hora que le presentemos las preguntas a Jesús, que ya nos llegaron dos por correo electrónico desde la promoción, me voy a permitir y pido permiso al mismo. Jesús, te pido permiso para dar lectura a un pequeño testimonio tuyo que llegó a mis manos y que me parece absolutamente inspirador. Él es Jesús Toledano, pero creo que lo más importante, lo que debo referir como más importante en este caso para mí, si me lo permiten todos, es que es mi gran amigo desde hace más de 40 años. Gracias Jesús por estar aquí y no sé si puedas ya entrar en la cámara, entrar en la pantalla que te podamos ver y a ti te toca la presentación de Olga y si no, con muchísimo gusto la hago yo. No, no, ¿me escuchan? Te escuchamos, Jesús. No te vemos, no te vemos. ...malabares para reconectarme con video, pero primeramente pues agradecerte Marcela, primeramente el que nos haya reunido a hablar de este tema tan importante que seguramente va a ser este aleccionador para quienes nos vayan a ver el próximo lunes en este espacio que me parece no solamente de celebración, sino más que de celebración, de reconocimiento a todos aquellos objetivos de la Agenda 2030 que están pendientes, no solamente en México, en muchas partes del mundo y que se está batallando, pero y sobre todo pues el que te hayas tomado todo este tiempo y felicitarte por esta gran labor. Saludar a nuestros panelistas que seguramente también nos van a compartir grandiosas experiencias y presentar a Olga. Si me dan un segundito, estoy aquí haciendo la conexión por teléfono momentáneamente, pero aquí tengo su portículo. Sí, claro que sí, Jesús. Esta dinámica, tú me dices, me interrumpas, me interrumpes, defiéndanse de mí, siempre digo eso, defiéndanse de mí, porque si no me voy con cada uno, y no sé, no sé qué, y dime de tal. Me encantó esta dinámica de presentación conjunta que nos acerca un poquito más, nos arropa a unos y a otros. Claro. Ha sido espléndida. Sí, adelante, Jesús. Gracias, Marcialita. Pues mira, a mí me da mucho gusto presentar a Olga Marina Rodríguez, ella es originaria de Bogotá, Colombia, y muy destacada empresaria por más de 35 años. Una de sus pasiones es viajar y pues ahora está incursionando en el turismo, en el mundo del turismo, que también ya platicaremos y nos platicará ampliamente en su intervención. En su experiencia, pues ha sido socia y dueña de varias empresas. La primera, una empresa donde fue socia de OxyCorte, Solmar y Prieto, y posteriormente dueña, gerente y dueña de Frente Internacional, de Hierros y Hierro, de Aceros Atlas, empresas ubicadas en Bogotá, y en su trayectoria educativa, pues bueno, se ha esmerado por, más bien, se ha aplicado en realizar estudios técnicos de comercio internacional en el Sistema Nacional de Aprendizaje, Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, y también en el Tecnológico de Administración de Empresas. Y asimismo, pues bueno, ha cursado el programa de Fundamentación en Gestión de Turismo también en el Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA, y nos estará compartiendo desde su perspectiva cuál es la situación o cómo es el que se está hoy observando, al menos en nuestro continente, el tema turístico, el tema del turismo, una rama muy importante para los países. Ella es Olga Marina Rodríguez, me da mucho gusto darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Jesús. Es un placer poder compartir con ustedes. Le decía yo a Marcela que me sentía un poco inquieta y lo quiero comentar públicamente, porque todos mis colegas en este momento de panel son personas muy, con muchos, no sé, grados de estudio, posgrados, etcétera, etcétera. Un prontuario, tenemos un prontuario. Un prontuario bastante amplio. Y de todas maneras, yo realmente no lo tenía, o sea, sí lo tengo porque he hecho muchas cosas importantes en mi vida, pero le decía yo a ella que lo hago desde la parte que me corresponde a mí. Fui empresaria durante muchísimo tiempo, trabajé todo el tiempo en la parte metalmecánica a través de ferreterías y para la industria, para la industria básicamente. Y ahora, de todas maneras, que estoy ya pensionada, hace dos años terminé con mis empresas, entonces estoy dedicada a vivir la vida de otra manera totalmente diferente, a vivirla como nos recomienda Marcela todos los días, haciendo las mejores cosas para envejecer de la mejor manera. Y me siento totalmente satisfecha de poder compartir con personas tan hermosas como ustedes y que de todas maneras pueda darles un granito de arena de esas cosas que he vivido a través del tiempo. Bueno. Gracias, Olga, y muchas gracias. Pues ahora sí, como en la película de Tiburón, creo que lo comentamos en alguno de nuestras reuniones previas, cuando todos fuimos a ver Tiburón, estábamos expectantes por ver al Tiburón y el Tiburón apareció hasta 20 minutos después y ahora va a aparecer el Tiburón. Ricardo, por favor, esa primera escena en la que salen las pauses del Tiburón, eres tú, es tuyo, estamos calculando, tú sabes el tiempo para cada quien, les pido que nos lo tomemos porque yo sé que podríamos estar de aquí a Navidad hablando del tema, pero consideremos que vamos a a escuchar a los tres mosqueteros esta mañana, así que empieza Aramis. Muy bien, bueno, miren, vamos a empezar por algo muy puntual porque es que cuando tú observas los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de los sectores del desarrollo humano, ya sea en salud, en educación, en empleabilidad, en oportunidades, en accesibilidad y todo esto, llegas a una conclusión de un problema que ha sido coexistente con la diversidad humana y ha sido coexiste con el ser humano desde sus inicios y es que nosotros, todos nosotros vivimos en un mundo que no está pensado para todo el mundo. Esto ya, ya, ya nos marca un punto muy interesante ¿por qué? Vamos a mirar, es un mundo difícil de vivir cuando tú no puedes verlo, cuando tú no lo puedes oír, cuando tú no lo puedes recorrer por tus propios medios en una condición, digamos que particular, ya ahorita vamos a hablar de eso, cuando tú no te puedes comunicar con el mundo, cuando tú no lo puedes entender o lo entiendes de otra manera distinta, cuando tú no te puedes conectar con ese mundo y no solamente con los espacios, con las comunicaciones, con los objetos, sino con los seres humanos, con tu prójimo, con tu vecino, ¿cierto? Y si no lo puedes disfrutar también, yo les voy a pedir el favor de alguien que también esté con el rótulo de anfitrión para que podamos neutralizar los micrófonos porque ya en este momento ya no lo puedo hacer, ¿vale? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que plantean realmente los ODS en últimas? ¿Hacer fácil lo que es difícil? No es más. Seis palabras increíbles. Hacer fácil lo que es difícil. Miren, hace unos años, algunos cuantos, Ricardo no le avisó la poliomelitis, no le tocó en la puerta ni le mandó una carta en esa época, ¿no? Hoy en día podríamos decir, óyeme, la polio te puede avisar por WhatsApp que va a llegar a tu cuerpo. Pues no, no te avisa. La discapacidad no perdona. No perdona. No perdona si eres rico, rico en todo sentido o si eres pobre en todo sentido. No perdona si eres blanco, si eres negro, si tienes dos años de edad cuando recibes la poliomelitis y tus piernas dejan de funcionar como funcionan las de las demás personas. O si tienes 60, 70, 80 años o si tienes 20 o 25, estás en plena flor de la vida estudiando tu carrera enamorado con un proyecto de vida listo para salir a conquistar el mundo, a tragárselo completamente y tienes un accidente y tu vida cambia en 180 grados y te das cuenta que lo que tú creías que era lo mejor ya no es lo mejor porque tú ya no encajas. No encajas. ¿Qué significa encajar? Imagínate un rompecabezas o un puzzle donde cada ficha tiene un lugar. No hay otra que la reemplace. Esa ficha tiene un lugar porque es una ficha singular con unas características propias, ¿cierto? Con unas características biopsicosociales propias. Cuando Ricardo recibe la poliomelitis, Ricardo es primogénito de una familia de seis hijos, es el mayor, ¿cierto? y comienza una influencia directa porque es que la condición, llámese cualquiera, ya sea por discapacidad, por el mismo envejecimiento, por la vejez, porque eres una persona desplazada por el conflicto armado, porque eres una persona con una identidad y una orientación sexual definida a nivel de todas estas categorías del LGBTIQ+, o porque si eres de una etnia particular, ¿cierto? En Colombia decimos no es lo mismo hablar en costeñol que hablar en rolo, es decir, no es lo mismo hablar como una persona en Cartagena o hablar como un rolo que es una persona bogotana, o no es lo mismo hablar en mexicano que hablar en colombiano, no es lo mismo. Pasaron los años, pasaron los años y Ricardo entendió algo desde su propia vivencia de ser piloto experto de Ferrari, y mi Ferrari es mi silla con ruedas y puede sonar odiosísimo lo que yo te voy a decir en este momento, mi problema no es que mis piernas no funcionen como las tuyas, ese no es mi problema, yo las amo, pero no me interesan y lo mismo debería pasarte a ti y estoy hablándote a ti empresario, te estoy hablando a ti gobernante, ¿cierto? Estoy hablándote a ti como líder de una organización de personas con necesidades particulares que puede ser una persona mayor, una persona con discapacidad, una persona en transición funcional, una persona con enfermedades sistémicas o una persona con diferentes necesidades particulares, a cualquiera de ellos te estoy hablando, sácate mi silla de tu cabeza y ahí entra el concepto de la maximalía. Cuando Ricardo iniciaba su experiencia catedrática en el año 1986, hace muchos años, se le ocurrió y dije, ¿cómo comienzo a construir un concepto que se llame que sea diferente al concepto que se está trabajando de la minusvalía? O sea, porque nos reconocían como minusválidos. Entonces Ricardo dijo, pues lo contrario de minusvalía muy seguramente es la maximalía. No existe en el diccionario y Ricardo se lo inventó y se creó un colectivo de seres humanos querientes de la inclusión. Yo no busco dolientes de la inclusión, yo busco querientes de la inclusión, ¿cierto? Que sean conscientes de que el cambio sí es posible, de que hacer fácil lo difícil sí se puede hacer, que yo puedo hacer fácil la educación, puedo hacer fácil la atención en salud, puedo hacer fácil el turismo, puedo hacer fácil la empleabilidad y el emprendimiento productivo, puedo hacer fácil la recreación, el ocio, el deporte, la cultura y sobre todo la participación pública y política de todas las personas en igualdad de condiciones porque somos sujetos de derechos y esto Jesús muy seguramente va a hablar dentro de unos minutos. en ese trasegar y a Ricardo le encantan los acrónimos, le fascinan los acrónimos porque entiendo que esto queda como en la mente y en el corazón de los seres humanos, construyó un concepto muy poderoso que se llama vive como en casa y eso es lo que nos gustaría, voy en la calle pues chévere experimentar como si yo estuviera en mi casa, estoy en una universidad en un colegio, ¿cierto? y puedo tener cinco años como puedo tener setenta, que eso también Marcela tiene bastante conocimiento de cómo las personas mayores tienen el derecho de seguir aprendiendo, ¿cierto? y estos aprendizajes, entonces vivir como en casa ¿qué significa? ¿qué significa? yo les hago una invitación, vive la TAM, vive Latinoamérica, el valor de la inclusión por vía del entorno, eso significa vive, valor de la inclusión por vía del entorno, ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos valores? vamos a mirarlos, cuando hablamos de la inclusión por vía del entorno, tiene que ver no solamente con la interacción que tengo con las personas, sino también con los espacios, con las comunicaciones, con los objetos, con los procesos, procedimientos, con los protocolos de atención incluyente, sea cual sea el ser humano en su singularidad y en su diversidad y los cuatro valores fundamentales para lograr ciudades amigables y eso que el amigable está al final porque ya les voy a explicar por qué, para lograr ciudades amigables son estos tres, vive como en casa, ¿qué significa el acrónimo de casa? Que todos nuestros entornos, todas nuestras ciudades, todos nuestros equipamientos de uso público, todos nuestros sistemas de transporte público, todos nuestros sistemas de la información y de las comunicaciones y todos los objetos, todos los sistemas objetuales sean cómodos para usar y ¿qué significa comodidad? La comodidad significa el más alto nivel de satisfacción que experimenta una persona cuando desarrolla una actividad o varias personas, pero recuerda que lo que es cómodo para ti muy seguramente no es cómodo para mí. Segundo, que nuestras ciudades sean accesibles, recuerda que es una ciudad, una ciudad es un entorno de convivencia, no es más, alguien me dice que es una ciudad, no, pues una ciudad es una configuración de edificios, de calles, de parques, de avenidas y transporte, no, la ciudad es un entorno de convivencia que no hemos aprendido a hacerlo los seres humanos, nos cuesta mucho trabajo convivir y para mí la inclusión se basa en eso, en la convivencia que me genera una participación social, política y pública, entonces que sea accesible, que yo pueda aproximar, que yo pueda ingresar, que yo pueda circular horizontal, vertical, diagonal, que yo pueda usar los espacios sin, en las mejores condiciones, tercero, que sea seguro, sin seguridad no hay inclusión, debo proteger y asegurar la existencia del ser humano y su desarrollo, entonces esto es fundamental, minimiza a cero todos los errores, sé tolerante ante el error, la tolerancia en este concepto es fundamental y finalmente necesitamos ciudades amigables, que es una ciudad amigable, respeta al otro, el porqué de todo lo que nosotros hacemos y esto va a estar muy seguramente en las preguntas, cuál es el porqué de la inclusión, el porqué es el respeto por la dignidad, por la autonomía, por la independencia de un ser humano y por la libertad en su toma de decisiones, en este momento acabo de cumplir nuestro tiempo de nuestro acuerdo y creo que ya estos conceptos iniciales nos pueden abrir también otros espacios de interlocución durante este compartir. Marcela, muchísimas gracias. tu micrófono está cerrado. Gracias, Ricardo, sí, fui obediente y lo cerré. Yo también fui muy obediente con el tiempo. Sí, por esta hermosa clase porque es realmente aleccionador y nos empiezan a caer así las pedradas, en verdad, por más que uno escuche una y otra vez los conceptos aparentemente sabidos nos caen pedradas que nos llegan verdaderamente a cambiar el esquema que eso es educar. Y entonces, por favor, seguimos. Muchísimas gracias con Jesús. Jesús, no sé si estás listo. Queremos escuchar tu perspectiva, tu punto de vista y seguir enriqueciendo este evento. Adelante, por favor, Jesús. Gracias, Marcelita. Pues mira, yo creo que Ricardo ha tocado un tema central de la agenda que no solamente tenemos que olvidar que se diseñó Naciones Unidas pensando en el combate en un objetivo que, bueno, yo creo que no lo vamos a ver nosotros que es erradicar la pobreza, pero la inclusión yo creo que ahorita es uno de los grandes temas en todo el planeta. Y esto coincido con Ricardo. Creo que es un tema que poco se entiende en la sociedad. Vemos niveles de discriminación en los países, particularmente en México, que superan a veces el sentido común de las cosas y que parecería que la inclusión todo el mundo la debería entender. Efectivamente, todos somos diferentes, todos hay una gran diversidad cultural, hay una gran diversidad social, en fin, y lo que busca la agenda también es precisamente eso, en que la inclusión se entienda como un desafío, que yo lo veo todavía en pañales en algunas partes del mundo y nuestro país no se no se exime de eso. Tuve la oportunidad de participar en la primera encuesta nacional sobre discriminación allá en 2005 que la hicimos el Consejo Nacional de la Discriminación, o sea, creamos toda una institución para estudiar la discriminación y bueno, los niveles en ese tiempo, 2005, pues es que más del 90% entre los mexicanos nos discriminamos, seamos indígenas, seamos personas mayores, seamos personas con discapacidad, seamos de, no me gusta la palabra, del estrato social que seamos, en fin, nos reveló niveles de discriminación muy preocupantes. Después vino una encuesta en 2010 también sobre discriminación y no solamente no habíamos avanzado en disminuirla o en generar esa conciencia para poder disminuirla, al contrario, ha crecido. Y la última se realizó en 2017 que es una de las gráficas que yo les quiero compartir y que este, y pues bueno, particularmente en tema de discapacidad nuestro país registra más de 20 millones de personas y ahorita que decía Ricardo, bueno, las ciudades amigables pues tramas. Estamos, yo creo que año luz todavía y no me gusta hablar mal de mi país, creo que se han hecho cosas valiosas, creo que se han hecho avances importantes, como bien lo señaló Marcela en mi presentación. Yo tengo más de 35 años trabajando en estos temas de derechos, de inclusión, etcétera, y le hacía una reflexión a un amigo hace unos días que me decía, oye Jesús, ya estudiaste la ley de movilidad y pues bueno, la ley de movilidad se acaba de publicar hace, en mayo de este año. Pues estamos hablando que desde los 80 ya observamos dificultades en esto que bien describe Ricardo, lo amigable que deberían ser las ciudades, en todos los aspectos, en la educación, en la salud, en el transporte, en las realidades, en el empleo. ¿Por qué? Porque la inclusión no se entera. Y tuvieron que pasar 30 y tantos años para llegar a uno de esos conceptos que es la accesibilidad, ¿no? Y ahora ya se construyó una ley y yo le hacía la reflexión a mi amigo que me decía, este, no lo veas tan negativo. No, no lo veo negativo, pero te pongo un ejemplo muy sencillo, este, Pepe, Pepe Acosta se llama, vive en Veracruz, un estado maravilloso también. Y el tema le decía Pepe, mira, no pensemos en nosotros que tenemos alguna posibilidad de desplazarnos, tenemos algún recurso para comprarnos un automóvil, tenemos algún recurso para ir a la escuela, etcétera. O sea, no, tenemos que verlo desde esta población que estamos viendo aquí en pantalla, que es terrible. ¿Por qué? Porque una gran mayoría, prácticamente, estamos hablando del, del ochenta y tantos por ciento, que, que ahorita se los voy a mostrar, se siente discriminado, discriminado en los servicios públicos, discriminado en el transporte, en todas las áreas de la, de la vida del ser humano. No solamente son las calles, es la, el poder ir a la escuela, el poder acceder a un trabajo, el poder acceder a servicios de salud. Ahora que vino la pandemia, yo reclamaba cotidianamente, bueno, ¿dónde están los protocolos para que una persona ciega, sea recibida en un hospital o una persona con páliz cerebral con COVID? ¿Cómo la van a atender? ¿No puede ingresar sola? ¿Tiene que ir con un acompañante? Bueno, todas esas complicaciones, a pesar de que Naciones Unidas nos hizo un, le hizo un llamado a todos los países para que pusiéramos atención. En este, en estos temas en particular, de las personas mayores y de las personas con discapacidad, que como en México y en otros países, pues bueno, los sistemas de triaje pues te obligaban a ingresar a un hospital y solito y tal vez ahí podías morir o recuperar, pero solo y decías, bueno, ¿cómo, cómo es el trato? ¿Dónde están esos protocolos? Es un ejemplo. Y volviendo un poco al tema que comentaba con Pepe, le digo, mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Me acuerdo cuando iba a la universidad, no tenía coche, me desplazaba en taxi, me daban aventón mis amigos, Marcela entre ellos que muchas veces me apoyó y estaba relativamente cerca a la universidad de casa. Muy cerca. Y posteriormente ya se fue a otra parte de la ciudad más lejos. Pero bueno, yo no tenía manera de transportarme más que en un taxi o en un coche privado que ya con el tiempo tuve un coche y me desplazaba. Pero decías, bueno, ¿dónde está el transporte público? Y le ponía el ejemplo más simple. Dime en qué ciudad del país tenemos un gobierno que se atreva a multar a quienes se pare o se estacione en un espacio de discapacidad. Pues no existe. No existe porque las regulaciones no están hechas para sancionar a los ciudadanos. Cuando vemos otros países donde no pasa nada con ser coercitivos con el ciudadano porque eso genera conciencia. Pero estoy hablando de un pequeño ejemplo y me decía, bueno, sí tienes razón. O sea, estábamos hablando de los años 80, estamos en 2022 y vemos que algo tan cotidiano que debería ser y de una gran conciencia no lo hemos logrado. Llegas a un espacio está ocupado, llegas a un espacio si tienes suerte y tienes automóvil está ocupado y nadie le importa. Nadie le importa si se ocupa, si se desocupa, si viene alguna autoridad o viene la autoridad y se ríen de ella. Ese tipo de cuestiones pues nos puede dar una perspectiva de pensar que bueno si eso ocurre como lo estás viendo en la gráfica pues bueno 31% de la gente en el país estamos hablando de un dato de 2017 reclama esa discriminación en las calles en las instalaciones de todo de las escuelas de los servicios públicos y no se diga en las posibilidades de encontrar un empleo claro si las empresas no están preparadas no se les capacita no se les impulsa a que construyan desarrollen empleos accesibles pues la inclusión laboral pues bueno todavía la veremos un poco más lejos y bueno este último dato que les comparto pues bueno también es muy revelador o sea las barreras de accesibilidad más del 86% desde las personas con discapacidad lo reciente y ahí tenemos otros el 37% de los de las personas mayores dependen económicamente de sus hijos y de sus hijas pero también enfrentan problemas al salir a la calle y este y así podríamos ver cada uno de los grupos que están aquí representados pero bueno creo que en esta oportunidad no solamente hablar de los de la agenda 2030 que bien dice Marcela este no se está trabajando en México también he estado leyendo algunos reportes de algunos países que tampoco le están trabajando y no lo trabajan por algo muy sencillo no quieren entrarle a los desafíos de la agenda es un tema es un no solamente es un tema está muy bonito en el papel pero tiene que haber cambios estructurales cambios legales cambios económicos tiene que haber este realmente una intención política he tenido la posibilidad de estar en ese medio y y buscar o encontrar la voluntad política en la clase política es complejo es complejo y te enfrentas a este a estereotipos te enfrentas a ignorancia este el que sea legislador no no garantiza no garantiza que seas una este una persona consciente y preparada este y le decía terminando con esta reflexión de que hacía con mi amigo Pepe le decía este está muy bien la ley de movilidad y es parte de lo que tenemos que trabajar para que logremos la sociedad pero esa ley esa ley para mí es etérea porque está al nivel de la federación los problemas no están en la federación no están en la ciudad están en el municipio donde vives están en tu barrio están en la colonia están en la escuela están en cómo vas al trabajo cómo te desplazas a un hospital y y en y el tema de la inclusión concluyo con esto es que efectivamente lo que es se logre construir en ese sentido de la de la accesibilidad como un tema central de este objetivo once de la de la agenda y de varios de varios objetivos de la agenda veinte treinta es que incluya todos todos deben estar considerados no es las rampas para jesús o para algunas personas es para todos les ponía un ejemplo en el transporte público de la ciudad de méxico está muy muy bien pero pues bueno tenemos un metro este de más de ciento cincuenta estaciones ninguna es accesible en una ciudad de más de veinticinco millones la movilidad es indispensable vivimos en esa ciudad de méxico más de un millón de personas con discapacidad y ya no hablemos del resto las otras ciudades efectivamente hemos avanzado en algunas cosas y hoy vemos algunas instalaciones con rampa vemos este esfuerzos por usar la tecnología pero para el conjunto para la masa de la población creo que todavía ha estado muy lejos de este de esta aspiración a que tengamos realmente ciudades no solamente hables ciudades incluyentes muchísimas gracias Jesús en verdad mil mil gracias por la presentación por las diapositivas las gráficas que nos has compartido las infografías y estoy segura que algo encontraremos por hacer y ahora le doy la palabra a nuestro tercer mosquetero a Hugo Paco y Luis Benjamín ahora sí yo creo que algunas de las respuestas el brillito de esperanza para todo lo que nos han presentado Ricardo y Jesús lo tienes tú y desde luego la sociedad que somos los que tenemos que actuar y tenemos que hacer algo desde ya mi gran reto cuando hacemos este tipo de eventos y tú lo sabrás Benjamín que hemos compartido en varios es que todos los que nos están escuchando puedan decir a partir de que apaguemos la pantalla a partir de que hagamos la siguiente actividad yo ya tengo una tarea yo siempre digo si a la hora que terminamos este evento no sabes qué hacer háblame y es que lo hicimos muy mal mi gran reto es que todos podamos decir híjole ya tengo tarea porque ya la apunté a lo largo de este momento y aquí empieza la tarea para los demás Benjamín por favor pues muchas gracias Marcela oigan excelente excelente las presentaciones de Ricardo y de Jesús yo estoy acá con mi libretita amarilla aquí para que la vean anotando y anotando esa esa no se me puede siempre te acompaña esa siempre siempre me acompaña y este y fíjense muchas cosas me llamaron la atención una particular hay muchas en particular que comentaba Ricardo un poco la ciudad como entorno de convivencia y aquí este bueno quiero ir poniendo algunas ideas en la mesa que creo que de alguna manera complementan lo que hemos estado comentando y lo que ya se ha comentado hay dos artículos por ahí que salieron en el dos mil dos mil doce y otro en el dos mil catorce que por ahí me han escuchado algunas presentaciones donde habla que precisamente una de las diez profesiones del futuro yo diría del presente es especialistas en el bienestar de las personas de la tercera edad así venía el artículo cuando cuando dice especialistas o sea es un poco como el chiste de las boncitas que luego se los cuento verdad dice especialistas es todas las especialidades todas las especialidades me encanta por ejemplo el caso de Olga que está muy metida en el caso el caso de Marcela que está muy metida en todo el tema al menos en la licenciatura en la parte diseño gráfico el caso de Ricardo con la parte diseño industrial ya me comentaban preguntando oye y es nada más el entorno le digo lo que pasa es que las personas mayores no mayores vivimos en el espacio y entre objetos entre objetos y le digo y todos los objetos son productos de diseño industrial todos los objetos o sea yo traigo aquí el reloj y el celular y el vaso y lo que ustedes quieran entonces todo lo que comentaron Ricardo es impresionante verdad y otro de los artículos por ahí del 2014 hablaba en el caso de México donde decía que México carece de profesionistas o profesionales también para atender a personas mayores entonces pues como decías Marcela un poco una reflexión para dejarla para dejarla por ahí en la mesa verdad y aquí me encontré por aquí tenía yo una una definición de inclusión que la voy a leer como para para dejarla la idea por ahí verdad dice la integración significa que invitas a todos a la fiesta o con lo que decía Jesús dice pero la inclusión inicia cuando invitas a bailar la inclusión inicia cuando invitas a bailar y es que dice de qué sirve decir que aceptamos cuando no interactuamos con el otro esta frase me la encontré en una gaceta en alguna ocasión que andaba por ahí en Guadalajara en una revista que recogí en algún lado y venía esta frase y me encantó verdad y aquí si quisiera pues poner un poco también en la mesa una frase que me impacta que es de hace 52 años de M. Powell Lawson que es psicólogo del Centro Geriatrico de Cidadel que posiblemente me la han escuchado por ahí verdad donde comenta les voy a traducir está en inglés pero se lo voy a poner en español dice entre más una persona pierde capacidades más esa persona depende del medio ambiente para seguir funcionando otra vez entre más una persona pierde capacidades y dice uno bueno cuáles capacidades básicamente físicas funcionales y mentales entre más una persona pierde sus capacidades más esa persona depende del medio ambiente físico para seguir funcionando y esto tiene mucho que ver tanto con lo que comentó Ricardo como con lo que comentó Jesús de la descripción de la discriminación verdad precisamente entonces esta otra esta otra parte si te quisiera dejarla también ahí este puesta digamos verdad otra idea que quisiera dejar clara también o al menos comentarla es pues curioso en todos los países se concentran grandes ciudades distintos países por ejemplo en el caso de los Estados por ejemplo en el caso en San Goleón quizá más del 90% está concentrado en el área metropolitana de Puerto Rico compuesta de muchos municipios y el resto pues aislado en las comunidades alrededor o sea estamos hablando de grandes ciudades creo que lo mismo debe pasar en muchas comunidades en el caso de Colombia de Bogotá y algunas otras que concentran gran cantidad de población pero pero tiene la parte esa que comentaba Ricardo de ese entorno de convivencia que en muchos casos nuestras ciudades no profician o facilitan entornos que 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 propicien los encuentros y la socialización entre las personas o sea días y días y días y días y días callos y callos y carros y todo eso y las clases y los espacios públicos y cosas de esas bueno pues ahí como como dice la canción verdad al tiempo que te quede libre si te es posible dedícalo a mí verdad igual acá los espacios a lo mejor son residuales pues hay uno que quedó y oye pues si sale eso de las personas mayores pues no le hace pero pues ahí quedó entonces este esto creo que es muy importante verdad muy importante y uno de los grandes retos uno de los grandes que ustedes desde el punto de vista es entender como decía también Marcela y varios de ustedes o sea de hacer partícipes hacer partícipes a las personas mayores en el proceso en el proceso de ver qué necesitan qué les gusta qué quieren cómo pensarían su ciudad a a los 30 a los 40 y eso de alguna manera bajarlo y tomarlo en cuenta y no que sea en muchos casos como decía también Ricardo y Jesús verdad en muchos casos las decisiones se toman desde los escritorios no no con esa empatía digamos hacia lo que sucede hacia lo que sucede bueno pues básicamente con esto estaría esa parte y dos ideas más también antes de que se me pase si brincamos y por si fuera poco verdad está lo que se conoce como Alzheimer Disease International me voy a brincar a otra a otra parte y les digo por si fuera poco verdad por si fuera poco se comenta que en el caso de México hay más de un millón trescientas mil personas con algún tipo y grado de de México y la demencia y la demencia lo comentó por ahí la maestra Rosa Farré la presidente de la ex presidente de la Federación Mexicana de Arcaipa y es que si por si fuera poco adicional a todo lo que ya comentamos la demencia es uno de los temas vamos a decir que más propician la discapacidad en el caso de personas mayores la dependencia por ahí una una exactamente la dependencia y la falta de autonomía verdad recuerdo por ahí una iniciativa muy padre de la Asociación Internacional de Arcaipa que iba más allá más allá que la iniciativa de dos seis siete de la Organización Social de la Salud que en este caso hablaba de ciudades amigables para personas mayores que todo mundo conocemos verdad y esta del Arcaipa International habla precisamente de entornos comunidades amigables para las personas con defensa para las personas con defensa o sea va mucho más allá y extraordinario extraordinario la Alzheimer es invernal prácticamente con este termino verdad este el reporte todos los años pasos reportes sociales en el dos mil dos mil veinte genial genial a mí me encantó me metí al webinar el veintiuno de septiembre del veinte veinte no recuerdo por ahí que fue el veinte veinte y el temazo del reporte veinte veinte de alzheimer de alzheimer visita internacional era diseño dignidad y de medio yo lo traduzco así como diseño con dignidad para personas con entonces pues eso lo dejo lo dejo en la mesa para algunos puntos que sigan verdad en la misma y con esto quiero prácticamente concluir la participación marcela muchas gracias y aquí estamos gracias benjamín a ver arquitecto a ver veo que hay un gran cuidado lo respeto muchísimo en presentar justamente las propuestas arquitectónicas que todos sabemos que de tu parte ha habido para este tema digo lo respeto muchísimo porque entiendo que son proyectos concretos pero la gran ilusión la gran esperanza y bueno agradezco muchísimo la ponencia de los tres la gran esperanza es lo que se está haciendo que por lo menos nos quedemos con este sabor en serio se está haciendo algo en serio se está haciendo algo y hay varios puntos que a mí me gustaría dejar muy claros a manera de balazos leí un cuento muy bonito que dice que nuestros ancestros nuestros aztecas concretamente los de esta zona nuestros aztecas educaban a sus hijos con base al susto que les metían un buen susto cuando no entendían pero un buen susto y sabemos que nuestra cultura mexicana todavía ha quedado un poco todo espantada a los niños ya vinieron las corrientes educativas Montesor y todas estas que no asusten a los niños pero de repente funciona métele un buen susto y vas a ver cómo entiende el chamaco entonces si no aprendemos por la buena pues aprendamos con un buen susto y el estudiar el envejecimiento me ha ayudado a capitalizar esta lección absolutamente todos vamos a envejecer número uno ahí viene el susto qué bueno que ojalá que todos estén sentaditos y con lo que dijimos una bebida o algo así cómodo número uno todos vamos a envejecer a menos que decidamos o la vida nos lleve a la muerte pero quien quiera seguir vivo en este mundo va a envejecer número dos el envejecimiento incluye las cinco discapacidades reconocidas por la organización de Naciones Unidas las cinco no necesariamente todos vamos a tener las cinco pero podemos ir ahí balanceando y coqueteando por lo menos con dos en México los últimos once años los vivimos en comorbilidad es decir en patología en enfermedad hemos aumentado la esperanza de vida pero no la esperanza de vida saludable en México tenemos la deshonrosa cifra de que los últimos once años en promedio se viven en patología y muy a menudo esas patologías incluyen alguna de estas cinco discapacidades es decir todos vamos a seguir siendo discriminados y si a esto le sumamos las discriminaciones que se empalman como nos decía Jesús estas discriminaciones que lo peor que te puede pasar en la vida es ser mujer viviendo alguna limitante indígena desarrollando demencia y con edad avanzada ¿no? o sea bueno eso sí ya es así como la catástrofe pero nos va a llegar a todos pero todavía viene una peor noticia para el susto completo hoy la población más discriminada por cuestiones de edad nada más por edadismo el edadismo la población más discriminada son los millennials son los que reciben todos los días los peores comentarios todos los días esta medición es en redes sociales es virtual por supuesto pero no creo que en persona cambie mucho son los que reciben los peores comentarios de acerca nada más de su edad por condición de su edad desobedientes malcriados desinteresados computarizados entonces estamos hablando de una población que ya desde jovencitos están siendo discriminados el gran riesgo es que nos acostumbremos a vivir discriminados pero no creo que haya quien pueda acostumbrarse a eso o será que por ahí nos va a venir la cura será que por ahí nos va a venir son una población los primeros milenials están empezando a cumplir 40 y 42 años entonces ahora empiezan a tener discriminación por cuestión de edad mayor es decir han sido discriminados toda su vida toda su vida desde chiquitos y ahora ya no tienen acceso al trabajo porque ya están grandes entonces el objetivo de desarrollo sostenible 8 que es el de trabajo digno nos dice que una persona mayor de 35 no puede conseguir trabajo si encima de todo por cuestiones de edad va a desarrollar algún tipo de limitante algún tipo de enfermedad y además ahora ya es discriminado por viejo o sea pasó como dice una persona muy simpática de verde a podrido es que pasaste de verde a podrido o sea nunca en una etapa de madurez y plenitud no de chamaco malcriado a viejo feo inútil que no te quiero entonces ¿por dónde nos podrá entrar? y esa es la gran pregunta para ustedes número uno Benjamín a ti te tengo unas reservadas que yo estoy segura que se ha hecho algo y algunas preguntas para ustedes concretamente creo que debemos de ustedes me refiero a Jesús y a Ricardo debemos de dejar el golpe muy claro en la sociedad que este trabajo de entornos y ciudades amigables no solo depende de la infraestructura no solo depende de las políticas públicas en materia de lo tangible y ahí viene la pregunta ¿creen ustedes concretamente Jesús y Ricardo que una comunidad amigable es decir personas con conciencia con buena voluntad con libertad de actuar con pleno con plena valentía con pleno uso de su derecho a defender a otro puedan suplir las malas condiciones de infraestructura Jesús primero si nos contestas una comunidad es decir personas pueden suplir infraestructura gracias Marcela pues mira dicen por ahí que las personas no cambiamos nunca y yo creo yo yo sí reflexiono mucho en esa en esa en esa frase porque es cierto que observo de nuestro país muy específicamente pero que también lo podemos observar en otras latitudes de Latinoamérica pues es este la indolencia de la autoridad para poner reglas las ciudades no se construyen solas tienes que tener reglas y eso es lo más complejo hoy día yo creo que se ha abierto el espectro sí de la libre extensión sí del reclamo a todo lo que estén es enfrente jóvenes adultos etcétera pero yo creo que mientras yo lo que observo es que mientras tengamos este también gobiernos que no tengan conciencia clara de qué de qué de qué se requiere para lograr este objetivo de la inclusión amigables todo lo que estamos hablando aquí pues bueno es este estar bordando en el aire coincido con contigo se han hecho cosas sí se han desarrollado cosas pero yo te puedo decir que la voluntad política es la es clave para lograr estas cuestiones hace rato decía bueno la agenda 2030 en México está guardada en el bote de la basura así ¿por qué? porque el gobierno tiene otros objetivos es así 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 de así de crudo es el tema yo participé en la agenda en la construcción de la agenda de los objetivos del milenio y bueno muy bien y después vino la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible que también estuve involucrado y después venimos a México y efectivamente en un gobierno de Peño Nieto se estableció incluso un consejo había mucho respaldo institucional de decir a ver qué hacemos para cumplir pues no con todas las decenas de metas que vienen en esta agenda pero si vamos trabajando y tienes que trabajar en planes en programas en legislación y te digo en cambios estructurales en una serie de cuestiones pues para que logres esa inclusión me también hizo dos reflexiones que rápido las toco este en el informe sobre discapacidad 2011 2011 de la OMS reveló un dato terrible todos los seres humanos vamos a ver discapacidad en al menos el 8% de nuestras vidas todos o sea los 7 mil millones en algún momento y lo acabas de señalar por la edad por este por alguna enfermedad etc y el otro dato que también me me parece muy importante que lo ha comentado aquí Benjamín este es que hacia dos mil setenta dos mil ochenta vamos a hacer un mundo de va a ser un mundo de adultos de personas mayores perdón que diga la expresión personas mayores es el nuevo término que se usa en Naciones Unidas pero adultos mayores no personas mayores es lo correcto personas mayores y este y el planeta va a estar en esa situación si estamos haciendo en esa dirección que van a hacer esas personas mayores donde van a trabajar donde van a vivir de que van a vivir donde van a estar esos jóvenes que empujen que empujen este al mundo ya no estamos hablando de México estamos hablando del planeta Japón es un país ya declarado de población este de personas mayores el primero y ahí vas y así van a ir avanzando vamos a ir avanzando este no la trae me hubiera gustado presentar esa gráfica o más bien esa estimación que se hizo en dos mil dieciséis diecisiete con con la conferencia interamericana y y bueno pero esto nos debería como tú dices este donde está ese ese acicate ¿no? debería ser un acicate pensar que en algún momento pues si te empiezas a si tu población empieza a envejecer tienes que empezar a pensar ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer hacia afuera? ya no solamente es el momento el momento es crítico que yo así lo veo pues por las múltiples deficiencias que existen y efectivamente podemos estar desarrollando innovaciones etcétera pero tiene que ser un plan más agresivo que piense en todas estas situaciones y que se puedan incorporar reitero para mí la clave es este que si si los gobiernos no se ponen las pilas en estas materias este pues vamos vamos a seguir con esta con estos diálogos con estas reflexiones este usando desde la sociedad civil exigir que se cumplan esta agenda por lo menos ya no nos falta nada para el 2030 ¿no? ya estamos a la vuelta de la esquina ¿no? hemos cumplido todo lo que hemos cumplido por lo menos nosotros no hemos cumplido en nada de la gente bueno ni siquiera para difundirla ¿no? para que la gente por lo menos este conozca la portada ¿no? y los cuadritos de los objetivos ¿no? nada entonces bueno yo digo bueno ese es el desafío el gran desafío que creo tenemos en todo el planeta no solo hay ciudades amigables como bien dice Ricardo pero si se han construido en los últimos 70 80 años ¿no? y he podido tener la suerte de estar en ciudades que son accesibles que tienen servicios se puede claro que se puede cuando tienes pensantes en la autoridad o autoridades que están en un país y yo creo que ese es el el mayor desafío que tenemos como ciudadanos exigir buscar los mecanismos para que estas cuestiones no se queden ahí relegadas muchas gracias Jesús Ricardo en verdad muchas gracias duele duele escuchar lo que dices pero absolutamente es cierto no hay forma de de contradecirlo ni de negarlo Ricardo la misma pregunta para ti la comunidad puede en algún momento suplir tienes tu micrófono apagado puede en algún momento suplir la infraestructura y para ti la quiero hacer un poquito más grande la pregunta en una de las reuniones previas que tuvimos dijiste algo lindísimo lindísimo que no lo puedo olvidar dijiste yo camino tú caminas yo ruedo y no hay personas con discapacidad hay entornos agresivos algo así y nada más sumo a esto ya que Benjamín tocó el tema creo me quedé pensando desde ese día créeme todos los días es una cincera la idea en verdad me quedé pensando en el caso de la discapacidad cognitiva si es una carencia porque ahí si es una limitante es disminuida la discapacidad disminuida la capacidad perdón entiendo que discapacidad tú lo señalaste muy bien no se dice menos válidos porque eso significa que vale menos que fuerte que fuerte hasta en el lenguaje que no aprendemos menos valía o sea el que vale menos y bueno ok lo cambiaron por discapacidad disminuidas las capacidades y entonces terrible también terrible también terrible también terrible menos en el cognitivo porque ahí sí creo que cognitivamente pues las capacidades cognitivas no se puede romantizar una persona que se pierde se pierde una persona con demencia que tiene la función cognitiva de la orientación totalmente perdida se va a extraviar ahora sí te escuchamos bueno mira los chinos en su inmensa sabiduría hace muchos años construyeron un concepto que para mí tiene una validez increíble con el tema que estamos hablando ustedes recuerdan el ginger jack si cierto lo reconocen que además el diseño gráfico es fascinante en su simplicidad en su contundencia donde tú estableces una relación sinérgica entre lo que es blanco y lo que es negro entre lo que es positivo y lo que es negativo cierto ellos construyeron ese símbolo diciendo claro todos los seres humanos nos enfrentamos a fuerzas contrarias a lo positivo a lo negativo al blanco al negro al día y la noche al bien y al mal el bien coexiste con el mal dígame cuándo en toda la existencia del ser humano hemos logrado acabar con el mal nunca nunca o sea siempre coexistimos eso qué significa vamos a traducirlo con los ODS ciudades amigables qué significa la inclusión coexiste con la exclusión en nuestros años de experiencia y yo sé que Jesús también me dará la razón yo te aseguro te aseguro que no hay un solo entorno llamado espacio comunicaciones objetos o interacción social entre los seres humanos ciento por ciento incluyente y accesible no existe siempre va a haber una exclusión de un ser humano cierto por algunas razones cierto muy poderosas negativas o la exclusión de una circunstancia entonces esto me da pauta para trabajar una analogía que todos manejamos esto es una esto es un desafío actoral Marcela equipo y toda latinoamérica que nos está escuchando y viendo esto es un desafío actoral yo creo que las películas y las novelas dejarían de ser interesantes si no hubieran villanos ajá sí o no entonces pues ay pues la película rosa toda linda la novela rosa entonces ay yo voy a citar a Stephen King o voy a citar a Edgar Allan Poe o algo por el estilo así todos estos siempre ustedes van hoy en día todas las películas hasta los superhéroes la liga de la justicia todos tienen villanos nosotros tenemos una liga de los monstruos muy poderoso que se llama el barrerismo cuando hablamos de la discapacidad bien lo decía la discapacidad no está en Ricardo la discapacidad se evidencia cuando Ricardo interactúa con las barreras con los villanos que tengo yo en la sociedad y que impiden mi plena participación para poder convivir ok y así es como lo define así lo define la convención sobre derechos de las personas con discapacidad y bien lo decía Jesús cierto o sea la discapacidad está presente de manera interseccional lo dije yo al principio al blanco al negro al pobre al rico a cualquier ser humano al de 60 al de 5 años igual va a parecer al hombre a la mujer miremos un poco este concepto para unir con lo que tú me estabas preguntando cuando tú tienes y rápidamente lo voy a decir no voy a profundizar pero hay 5 tipos de villanos para que la película sea interesante si hay 5 tipos de villanos el primero el barrerismo espacial que es de carácter urbano y del hábitat de carácter urbano es la estructura urbanística que tienen nuestras ciudades con las calles las avenidas los parques los senderos peatonales las alamedas las pasarelas los puentes peatonales si no tiene o si tiene rampa o ascensor etcétera toda esa construcción urbana que es el espacio público urbano que es el residual del espacio privado y el hábitat tiene que ver con uno con vivienda y dos con los espacios de uso público de todo orden educativos de salud de empleabilidad productivo recreativo cultural deportivo turístico etcétera primera primera liga de los monstruos cierto el barrerismo espacial el segundo el barrerismo comunicativo y es aquí donde tú tocas es un tema muy importante porque tenemos personas cierto con una deficiencia de orden intelectual que entienden el mundo de distinta manera porque nosotros no entendemos la manera en que una persona con síndrome de Down o una persona con espectro artista incluso ya después con una demencia que puede ser también otra característica discapacidad a nivel psicosocial o mental porque no diseñamos el mundo para que ellos lo entiendan y si ellos lo entienden pues yo lo entiendo es la misma analogía que yo te decía mientras tú caminas yo ruedo pero si tenemos el mismo camino sin barreras estamos en igualdad de condiciones y yo puedo participar contigo puedo convivir contigo en las mismas condiciones entonces la parte comunicativa es fundamental el componente no la parte el componente el barrerismo comunicativo se presenta en qué en la información en la señal ética del lugar se presenta en las plataformas de los ecosistemas digitales páginas web aplicaciones redes sociales etcétera formatos digitales ahí estamos encontrando una cantidad de monstruos de villanos que no me dejan hacer fácil lo que es difícil tercero tercero el barrerismo objetual tiene que ver con los objetos desde el esfero que estás usando en este momento hasta un autobús cierto o un taxi tenemos problemas y ya los declaró Jesús o sea encontramos una cantidad de monstruos y de villanos que no me dejan acceder a un transporte yo utilicé el metro de Ciudad de México y ustedes no se imaginan lo que me tocaba hacer en mi Ferrari me tuvieron que cargar subiéndome y bajándome las escaleras a riesgo totalmente inseguro no accesible o sea inaccesible y lo peor de todo absolutamente indigno indigno entonces eso y pongo en riesgo a las demás personas y yo cuarto el barrerismo operativo que tiene que ver con esos paradigmas de esos protocolos enquilosados de lo preferencial yo no soy preferible yo no porque todo lo preferencial para una persona es exclusivo cierto y todo lo exclusivo es excluyente no tiene sentido seguir hablando de atención preferencial hablamos de atención prioritaria que es la que está en el enfoque de derechos entonces ahí hay una cantidad de errores en la parte operativa que están bien intencionados pero que generan discriminación positiva y cuarto las más incisivas de todas Marcela el barrerismo actitudinal ese es el monstruo principal y por qué sea por desconocimiento porque tú no conoces y bien lo dijo Jesús claritico toma de conciencia y ya te voy a rematar la idea completa de cuál va a ser la acción de la comunidad precisamente para esto entonces con base en este cuadro en este cuadro contextual estas barreras actitudinales por el desconocimiento el desconocimiento genera miedo uy como como ayuda a esa persona no le tengo miedo le tengo temor porque pronto le hago daño y todo eso genera que aislamiento exclusión pobrecitismo maltrato el acoso que sufren nuestras niñas con discapacidad cognitiva en todos los niveles y las mujeres con discapacidad intelectual es terrible la lástima todas estas campañas que ustedes conocen tanto en México como en Chile y en Colombia logramos erradicar esa campaña malsana de la colecta pública ¿cierto? para las personas con discapacidad que ustedes ya saben no voy a mencionar el nombre pero eso está prohibido por la convención está totalmente prohibido entonces eso eso hace mucho daño con este contexto ¿cuál es el rol del gobierno y de la comunidad? es fomentar políticas públicas de cultura incluyente y accesible para el cumplimiento de los ODS no existen políticas públicas de cultura incluyente y accesible ¿y esto qué requiere? requiere acciones uno de la formación sin formación no hay transformación entonces todos todos los actores desde gobiernos de la sociedad civil el sector privado la academia y los medios de comunicación tienen que aportar toda esta unidad actoral para poder contrarrestar este barrerismo haciendo fácil lo que es difícil siguiente hay que hacer gestión sostenible en el tiempo bien lo dijo Jesús el 2030 está a la vuelta a la esquina pero ¿por qué no pensamos en 2070? donde la sociedad ya cambió ya cambió hace mucho tiempo entonces las dinámicas sociales cambian así es y finalmente debe haber un compromiso debe haber un compromiso para la convivencia tenemos que retomar repensar recrear regenerar redesarrollar ¿cierto? ¿cómo convivimos los unos con los otros? no nos respetamos no nos aceptamos no entendemos la maximalía de la persona yo se los dije mi problema no es que mis piernas no funcionen mi problema es que yo pueda educarme pueda pueda divertir pueda salir en mi silla con ruedas y rumbear y bailar en una discoteca que no lo puedo hacer porque no están diseñadas para que todo el mundo las pueda disfrutar entonces esos grados de convivencia hay que fomentarlos hay que promocionarlos hay que asegurarlos y hay que protegerlos desde el goce pleno de derechos de todas las personas muchísimas gracias Ricardo en verdad realmente realmente me quedó claro ese concepto que por dos semanas me cinceló la cabeza ahorita que decían ustedes si hay un lugar o sea si existe el Shangri-La si existe el Getsemaní Jesús Ricardo han viajado mucho y nos podrán decir y yo estoy segura que ahorita Olga el radar turístico se le está yendo para todos lados y tendrá algunas preguntas sobre todo para Benjamín que yo creo insisto que es donde está la clave de la esperanza Benjamín ¿qué recomiendas? bueno ya te lo preguntará Olga ya te lo preguntará insisto a mí me gustaría que antes de que terminemos esta reunión todos en nuestra casa digamos ¿sabes qué? si es cierto eso lo voy a hacer a partir de hoy ¿por qué? pues ahora sí que como cuando jugamos a las tris ¿no? por ti, por mí por todos mis compañeros ¿no? o sea lo voy a hacer por todos por ti sí ¿no? unos tres por mí por todos mis compañeros porque todos vamos para allá ya nos dijimos bueno pero que no nos da miedo ¿qué no nos da? o sea insisto si no lo entendemos por la buena pues siquiera un poquito asustados que terminemos y antes de quedar totalmente asustados Olga ¿dónde nos podemos ir de vacaciones? ¿dónde podemos viajar? ¿el turismo? ¿qué radar pone? ¿tienes desactivado tu micrófono? ¿tienes aquí a tres expertos para preguntarles hacia un sentido o hacia otro? bueno después de escuchar a estos tres maravillas de todas maneras de verdad se pone uno a pensar a ver le cuento yo he incursionado en el mundo del turismo pero pues no con la profundidad que quisiera de acuerdo a todos estos conceptos que estamos viendo o sea es muy difícil hoy día de todas maneras que las personas se puedan desplazar lo decía Ricardo desplazar únicamente en la ciudad desplazarse en un transporte público desplazarse en cualquier sitio donde tú puedas creer que lo puedes hacer entonces de todas maneras en el mundo del turismo cada día que pasa pues lo estamos viendo para las necesidades que realmente las personas tienen he tenido la oportunidad de contactar con algunas agencias de viajes que están especializadas en personas con discapacidad y realmente uno encuentra cosas preciosas que la gente está empezando a hacer pero no desafortunadamente no lo tenemos en Latinoamérica por ejemplo en nuestros países en México en Colombia por ejemplo viajar en Colombia es supremamente complicado a nivel de una discapacidad viajar por ejemplo para las personas adultas ya de todas maneras existen aquí muchas cosas por ejemplo como la CAFAM es una de las cajas de compensación que se ha especializado en que las personas adultas las personas mayores puedan viajar y desplazarse a muchos sitios y sin embargo lo tuve la oportunidad de hacerlo hace unas más o menos un mes viajé directamente a uno de los centros que tiene CAFAM en Melgar para poder compartir pero hay muchas cosas todavía hay muchas falencias pero muchísimas porque de todas maneras no se tiene la conciencia de lo que están diciendo ustedes Ricardo por ejemplo que es tan tan enfático en eso Jesús también porque tienen esas condiciones de discapacidad ¿cierto? las personas que no las tenemos desafortunadamente las pasamos por encima y eso hace que la situación sea más difícil para la gente recuérdame hacerte una pregunta dentro de un rato ahorita Holgita ya voy contigo ¿qué pregunta tienes tú Holgui? preséntales la pregunta por favor bueno yo de todas maneras tengo una pregunta para Benjamín específicamente tú Benjamín sabes que estás rodando en redes sociales hace mucho tiempo que de todas maneras como decíamos desde el comienzo con la presentación que Ricardo te hizo eres una persona supremamente conocida a nivel de toda la estructura que estás tratando de montar en ciudades amigables y tratando de hacer las cosas a nivel de turismo entonces hubo una persona que te ha visto desde hace mucho tiempo con las entrevistas que has tenido con Pepe Valencia cuando empezó todo esto de la pandemia de todas maneras que la gente se preguntaba tantas cosas y hubo una persona que me pregunta quiere es una persona inversionista de Colombia y quiere tener un lugar turístico ella lo hace más que todo hacia la parte de Cancún exclusivamente en la Ribera Maya quiere saber si tú nos puedes presentar un proyecto tuyo donde lo podamos visitar para tener una visión total de lo que nos puedes ofrecer a nivel de discapacidad y a nivel digamos del turismo que podamos tener en una forma diferente pues muchas gracias Olga miren nada más déjenme comentarles o sea en algunos a mí me han invitado cuando yo me dedico lo comentaba bien Ricardo por ahí yo me dedico a dos cosas por un lado la difusión de este tema en muchos foros y por otro lado asesorías nunca nunca ubico cosas y menos en mi Facebook de las asesorías que me piden por cuestiones de confidencialidad claro eso es lo primero la otra persona de alguna manera abre algún proyecto lo da a conocer o lo que sea de repente hay gente que me dice oye quiero que quiero que me ayudes con esto bueno y cómo te enteraste ah pues que super que participaste por allá ah bueno ya si otro si otro de justa acá soltó sopa bueno pues entonces este ya platicamos verdad pero este no yo con gusto platicar platicar más que más que mostrar de lo que es importante siempre les digo o sea cuál es el perfil de las personas a las que estás enfocado o sea este proyecto de gente colombiana en la Riviera Maya a qué divertir de personas que se ha enfocado pues de todo básicamente a personas perdóname básicamente a personas mayores y que si se tiene un algún tipo de discapacidad se pueda conocer de un proyecto que tú hayas hecho y que la gente pueda ir a visitarlo para conocerlo de fondo claro o sea entiendo entiendo que es Benjamín entiendo la la pregunta porque creo que lo comentamos Solgui y yo antes del evento dinos dónde reservamos dinos dónde les hacemos la reservación ya ya una agencia garantizo porque está perdón no no te preocupes está más que garantizado porque están todos estos expertos atrás y encabezando tú la lista por que por supuesto me dio me dio un gran orgullo decir así yo lo conozco no este dónde reserva pues no dónde hace la reservación insisto y por algo que dijo Olga recordemos que la que la la inclusión no sólo abarca la movilidad también la comunicación y la información también exacto y por supuesto son cinco las de Naciones Unidas reconocibles y el turismo inclusivo contempla las mismas cinco está facilísimo adivinar cuáles son no pero imagínate imagínate que la reserva tú tienes que hacer reserva si vas a viajar por avión uno reserva hotelera reserva de restaurantes reserva atractivos a turísticos entonces ahí tienes todo una oferta bien interesante entonces Benjamín te la puso fácil exacto por eso Benjamín que lleva 30 años trabajando en esto debe poder decir miran es más si no puedes decir el nombre de la cadena nada más mándanos por WhatsApp el teléfono donde hay que reservar pero yo creo que la cadena está feliz de que le hagamos aquí promoción gratis Ripo no le va a cobrar un centavo te oímos Benjamín perdón no fíjate que en las cuestiones en las cuestiones de hoteles como tal hoteles como tal no me ha tocado participar pero lo que sí les puedo decir es que yo le digo yo cuando llego a un hotel y lo hice aquí otra vez en León yo cuando llego a un hotel siempre dejo mis cosas saco mi cámara empiezo a tomar fotos de todo el cuarto todo el cuarto incluyendo el baño el acceso igualitos igualitos y les digo yo aquí decimos acá en México no sé si si la expresión suene también para el caso de Colombia verdad pero yo les digo a ver dónde me voy a dar esa madre pero no hay o sea no hay ninguno no tenemos ninguno que podamos publicitar ciento por ciento no lo vas a encontrar ciento por ciento nunca con un estándar mayor sí máximo sí pero ciento por ciento yo quisiera conocerlo miren nada más ahorita nada más ahorita en el hotel que estoy aquí ok muy bien estaba el champú y estaba el jabón en el lavabo y esperaría uno con o sin alguna discapacidad esperaría uno en el área de la regadera hubiera un huequito un nicho diríamos para poner el champú y el jabón no había no había muy bien no hay si eso si eso sucede en un cuarto y ese hotel tiene cien cuartos es un error cometido siempre y el otro si tú eres una persona ciega cómo sabes cuál es el amenitín el envase si es el champú o si es el acondicionador o terminas echándote el enjuague bucánico en la cara exacto exacto bueno si si salgo del cuarto Marcela y me brinca tu profesión diseño gráfico verdad yo andaba andaba con todo respeto andaba como pendejo dando vueltas y vueltas en todos los pasillos iguales verdad y encuentro un número que dice cuartos pulanos y tuitanos en fondo negro con letras de el cuarto de pulano de tal a tal con letras plateadas de aquí para allá no lo ve no hay contraste y todo está igual sí digo este y de eso son cientos 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 y miles por eso los comentarios de Jesús este por un lado aparentemente tristes y desesperanzadores este y si ahí está la agenda urbana ni la portada la hemos ni la portada la hemos difundido entonces yo les digo bueno ahí están los objetivos al 2030 faltan no sé vamos a poner así rancheramente ocho años qué va a pasar ah pues al rato déjame ver a ver si si se hacen unos al 2040 y pues ya le ganamos otros años y luego al 2050 sí de hecho de hecho en Uruguay perdón mis amigos uruguayos ya 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 están trabajando para el 2050 porque ya se dieron por vencidos de que para el 2030 no vamos a poder reportar nada yo me resisto la verdad creo que todavía hay mucho que se puede hacer pero pero bueno me parece que más quisiéramos sí ¿Puedo hacer un comentario? claro claro sí perdón arquitecto ya este no lo interrumpí no 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 al contrario Jesús adelante mira este efectivamente como bien dices Benjamín hace un instante no es un tema de de tristeza no no a ver el tema es que si tenemos que ser conscientes bueno al menos es mi perspectiva en el de mí uy Jesús te hemos perdido creo congeló sí Jesús quedó congelado no sí perdió conexión sí creo que le puedo mandar un mensaje que lo perdimos mientras tanto Ricardo tú le ibas a preguntar algo a Olga creo que es el momento sí no es que Olguita decía en algún momento que hacía la referencia de las personas con discapacidad y yo le podría hacer una prueba Olguita quítate los anteojos Olga ahora puedes leer todos los textos que están por ahí abajo de pronto los adivino porque conozco algunos pero realmente que los vea no entonces mira esta es una cuestión de autorreconocimiento de acuerdo entonces al igual que Ricardo tiene una poliomielitis en sus piernas o sea fue receptor de poliomielitis yo también pues tengo miopía altísima y astigmatismo tengo lentes y me hice una cirugía para despejar las cataratas y todo pero en el caso de la de la deficiencia visual yo no sé cuál tengas tú si tienes miopía si tienes astigmatismo presbicia no sé no sé básicamente básicamente los utilizo para leer ok perfecto entonces que resulta que si hay una deficiencia motriz en las piernas de Ricardo hay una deficiencia visual en tus ojos estamos de acuerdo en eso correcto sí correcto muy bien entonces atención tú por qué no te autorreconoces como persona con discapacidad es muy sencillo las gafas son a Olga como la silla con ruedas son a Ricardo perfecto sí me explico pero resulta que lo mío es más evidente que lo tuyo es más visible sí ahora atención a lo que te voy a decir cuando alguien te ve con gafas a ti tus anteojos no son el símbolo de tu discapacidad porque tú no eres autorreconocida pero si alguien ve a Ricardo con su silla con ruedas su silla con ruedas se convierte en el símbolo de la discapacidad de Ricardo ante la sociedad entonces yo invito a la sociedad y es parte del esquema que vamos a decirle para que hagan la tarea a partir de que terminemos esta sesión y que nos vean este 31 de octubre sácate mi silla de tu cabeza porque mi silla con ruedas no es el símbolo de mis capacidades mi silla con ruedas ¿qué es? es mi Ferrari es mi vehículo de transporte yo le pregunto a todos los que nos están viendo y a ustedes ¿cuántos de ustedes son usuarios de silla con ruedas? Jesús todos no tú también bien Olga tú también Marcela muy seguramente ustedes han utilizado una bicicleta y una bicicleta es una silla con ruedas ustedes utilizan un asiento en su oficina o en su casa que tiene cinco rueditas están sentadas en una silla con ruedas un bebé se transporta en un triciclo y un triciclo ¿qué es? es una silla con ruedas ¿cuál es el problema? ¿por qué mi silla con ruedas se convierte en el símbolo de mis capacidades y el triciclo no para el niño y la bicicleta no para ustedes y su silla laboral no lo es entonces fíjate que hay un concepto tan arraigado paradigmático que tenemos que desprenderlo el día que tú reconozcas que mi silla con ruedas es mi medio de transporte tú vas a entender la capacidad de Ricardo no su deficiencia en sus piernas deja mis piernas a un lado no te interesan las debes tener en cuenta sí pero debes tenerse en cuenta en mi capacidad porque a mí me perfilan si yo voy para un trabajo hay un perfil ocupacional pero a mí no me van a definir ni me van a contratar por mi discapacidad me contratan es por mi capacidad por mi talento por mis fortalezas y por mi maximalía ok ahora muy bien muy bien aplaudir nada más antes de darle la palabra a Jesús que es quien la tenía pero se le fue así te quiere decir algo a propósito de los anteojos que acabas de decir en mi caso yo tengo muy mala audición así mal de un oído y solamente porque no se conocía cuando yo era niña lo que tenía los niños que hoy nacen con lo que yo tengo tienen auxiliares y todo entonces a mí así te estoy hablando niña así fue como crecí pero tengo la limitante y nada más voy a decir algo en un zoom que tuvimos con personas hipoacústicas bueno sordos fue muy complejo obviamente y decía el ciego al ciego se le dignifica los anteojos te dignifica cuando alguien no ve en la calle lo ves con un bastón le das la mano lo ayudas al sordo se le se le se le se le si tú le dices algo a alguien en tu casa y no te oye le gritas si tú dices oye es que no veo ay sí mira te lo leo tal pero si le dices ya te dije tres veces aparte dentro del mundo de y un maltrato hay grados de discriminación y eso es terrible entonces en el caso de los de los anteojos se ve en el caso de tu silla se ve las personas ahí hablamos de la de la disminución de las desigualdades precisamente que le estamos tocando el punto también a otro de ese entonces hay una cantidad de componentes bien interesantes el número 10 Jesús ya estás aquí otra vez por favor mil disculpas que nos traiciona la señal pero bueno ha sido un comentario pero te ve mejor así regresando un poquito al tema de turismo que nos planteaba Olga coincido con el arquitecto Benjamín no tenemos una infraestructura desafortunadamente se ha buscado desde hace varios años tener dentro del programa nacional de turismo precisamente un capítulo muy específico pues para que la infraestructura turística sea accesible y les pongo varios ejemplos ahorita que nos preguntabas Marcela donde algún lugar específico pues si los hoteles de la Riviera Maya son extranjeros y tienen conciencia y han adaptado sus instalaciones etcétera pero si uno se va al resto de la hotelería en el país llegas a hoteles donde hay una o dos habitaciones accesibles pues no ya eso es todo el resto del hotel pues no ¿por qué? pues porque no se ha generado por un lado una conciencia y tampoco se piensa en que pues también el disfrute del turismo lo queremos hacer todos no exclusivamente quienes caminan o quienes no tienen alguna discapacidad todo es para todos pero efectivamente yo creo que la falta de infraestructura es lo que adolecemos hace 2018 2017 2017 me invitaron a inaugurar una playa accesible ¿no? allá en Puerto Vallarta y otra en Playa del Carmen y bueno pues sí llegaba me tuvieron que llevar cargando hasta la playa para ya no darle tanta vuelta así es así tenía el símbolo azul ¿no? el blue el blue blue flag blue flag blue flag exacto y este y bueno y ya estaban acreditadas como playas accesibles ¿no? cuando no podías llegar nadie ni las personas llegan ni el de silla de rueda ni esos temas en donde se simula que parece que es accesible pero es medio accesible o no es accesible pues bueno es parte también del tema educativo y cultural que tenemos que concientizar aquellos que se encargan de ese tipo de proyectos que piensen en todos esos detalles yo le hacía una sugerencia más bien tuve la oportunidad de hacer el programa nacional de discapacidad del gobierno de la república en el pasado sexenio y ahí fuimos muy incisivos en el tema del turismo y este y en ese tiempo la secretaria de turismo le hacíamos alguna serie de recomendaciones como por ejemplo por lo menos hacer un mapa o un este un esfuerzo porque cien ciudades turísticas que aquí es tremendo hay una gran diversidad cultural una gran diversidad gastronómica que les digo hay lugares hermosos en México y les decía bueno hagamos un esfuerzo por lo menos en este en este periodo si en ciudades pongámoslas en el mapa porque los los este los empresarios los promotores del turismo los hoteles los restaurantes los locales etcétera todo el conjunto que que abarca el turismo pongámoslo en el mapa y que se hagan accesibles este estimulemos a que los hoteles en Cancún sean accesibles lo mismo ¿no? uno o dos por ahí tienen habitaciones porque piensan que no queremos y les da un referente con esto con este este comentario este de Estados Unidos de Canadá vienen cruceros con más mayores todo el tiempo nada más que pasan mirando a México se van a Belice o se van a Brasil o se van a República Dominicana o se van al Caribe ¿por qué? porque en esos lugares van a encontrar todas las condiciones de accesibilidad digo no lo puedo creer o sea eso sucede y eso no es nuevo o sea es un tema que traemos ya arrastrando de hace tiempo desde los 90 ¿no? en donde decíamos bueno ¿por qué no podemos lograr que tengamos las playas accesibles? o sea todos queremos disfrutar el transporte bien lo dijo aquí este Ricardo ¿no? es todo un conjunto de cuestiones el apartado del boleto el subirte al avión etcétera ¿no? pero bueno es todo eso todo eso requiere un programa una planeación una conciencia y bueno ahí nos podemos dar cuenta de las dimensiones también que tenemos que incidir coincido contigo Marcela ¿qué ejemplo ¿qué mensaje dejar a quienes nos escuchan? este en que tenemos que hacer mayor conciencia en que en nuestras familias alguien va a requerir de inclusión o nosotros mismos vamos a requerir de medidas de inclusión o de ajustes razonables creo que ya se fue otra excelente tengo tengo una pregunta Jesús para ti y otra para Benjamín entonces si ustedes bueno tú Jesús has participado directamente en la autorización en la gesta en la autoría de algunas leyes de inclusión que no se llevan a cabo o sea creo que ya la contestaste implícitamente con la anterior nada más quiero estar segura de que hoy bien el hecho de que algo este legislado no implica que se vaya a cumplir estoy en lo correcto estás en lo correcto y desafortunadamente es un tema este yo diría este no es nuevo venimos batallando con la legislación desde los años 90 si me escuchan bien todos todos perfecto este venimos batallando y si se han desarrollado leyes etcétera pero ya cuando hay que bajarlas reitero los problemas no están en la federación ni en los gobiernos estatales están en los municipios donde vive la gente en ciudades pequeñas grandes urbanas rurales en comunidades indígenas etcétera o sea la diversidad es tremenda pero bueno hay que bajar esas regulaciones hasta ese nivel y ahí es donde ya empezamos con los problemas ¿por qué? pues porque los gobiernos y los políticos se cuestionan los presupuestos y le tienes que dar más a un municipio o cómo estimulas el turismo en fin yo creo que es parte no creo que sea exclusivo de México el comportamiento político yo creo que en Colombia también han tenido sus dificultades para que aterricen para que aterricen este tipo de iniciativas o la convención la misma convención que también aquí la han la han enviado por lo menos este periodo de gobierno al bote de la basura perdón por la expresión pero sí yo creo que que la legislación muy bonita legislación sean esfuerzos ya habla de inclusión habla de ajustes razonables de todo lo que dice la convención sí pero aplicarlo es otro mundo ¿no? y yo creo que ahí es donde entramos en esa dimensión de decir bueno ¿qué pasa? ¿por qué no se respeta la ley de movilidad o la ley general de discapacidad o el mismo programa ¿no? que la verdad si el presidente Peña Nieto nos apoyó durísimo y cada vez que yo me atoraba con el programa pues este presidente pues hay que llamarle la atención a los secretarios y a los funcionarios y a los gobernadores porque pues se ponen moños para cosas que deberían ser de sentido común en una en una regulación ¿no? perdón por el por este gracias Jesús nos da tiempo de una última pregunta Olgi creo que tienes una para el arquitecto que es para el que llegaron varias también o sea hubo hubo otra pregunta que decía si alguna cadena ¿qué pasó? repítela por favor entró un un fantasmita un duende ya sí pero ya ya creo que se fue espérate a ver dale decía si alguna cadena u organización hotelera que haya tenido rehabilitación de una o varias o una de varias sitios habitaciones especiales en alguno de los hoteles que puedas que tú que tú conozcas Benjamín esto esto entiendo Benjamín en la época del distintivo G que si nos puedes el distintivo G que fue tan nombrado y tan renombrado entiendo que a lo mejor ahora ya no tiene tanta promoción pero si conoces alguna que haya cumplido con el distintivo G al menos en las en las que yo conozco y que más o menos he incursionado un poquito ahí no hay en el tema en el tema de accesibilidad digamos como comentaba Jesús y Ricardo el problema bueno no el problema o el punto que yo comento es la continuidad o sea de qué sirve de qué sirve que tengas ahorita estaba aquí a la vuelta aquí a la vuelta de donde estoy hay unos baños pero para llegar a esos baños hay un escalón y acá por otro lado haz de cuenta hay una rampa a la entrada del hotel como que si no hay continuidad de nada ni conectividad pues sí ni conectividad de nada sirve que tengas que hayas adaptado digamos un baño teóricamente para personas este en el tema de accesibilidad si todo el resto de los espacios del hotel desde la misma llegada como decía como decía tristemente Ricardo te tienen que cargar para llegar al lobby del hotel desde la calle que está cuatro metros abajo ok ok si quieres una habitación accesible si si acá fuera ni siquiera cómo llegas entonces entonces la respuesta es no o sea la respuesta a quienes quieren estar subiendo de avión ni siquiera un distintivo G tenemos por promover como dice Jesús muchas cosas están en papel y dice y no se han hecho en este caso se van a la basura tristemente cuando se bajan a esta cuestión en algunos casos en algunos casos con algunas cadenas este de otros países y porque la normatividad de ellos en ese otro país así lo piden y acá tenemos que quizá como decía Jesús tenemos que apellugar oye pues no me gusta mucho pero hay que poner estos materiales o hay que seguir esta cuestión pues es que si bien especificado verdad es como yo les comentaba ayer en una plática te digo en la central de autobuses hace tres días de ir de la taquilla donde compré el boleto a los andenes prácticamente me caí me caí por el piso resbaloso aquí literal me caí por el piso resbaloso entonces dices oye pues al que construyó ahí a él le dijeron mira a mí me dieron a mí me dieron esta especificación para el piso y eso es lo que está ahí si funciona o no para personas mayores ese es otro problema entonces bueno el constructor no tiene la culpa porque él construye lo que le especificaron estos planos los términos de referencia sí entonces el problema a veces es del diseño es del diseño desde el diseño no está especificado incluso Benjamín perdóname de los estudios de prefactibilidad y factibilidad antes que el diseño exactamente de programación programación arquitectónica excelente así es y no sé y no sé si coincidas este estimado arquitecto yo yo creo que es un tema de falta de regulaciones muy precisa en que esos detalles por así decirlo es un proyecto urbanístico de construcción etcétera y que y que bueno no fuese un asunto de voluntad o de que obligatoriamente se hagan esas cuestiones como en otras latitudes perdón perdón Marcela por interrumpir no 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 al contrario al contrario muy puntual la intervención porque ya iba a encaminar la despedida en realidad creo que vamos a empezar a cerrar en este momento y creo que lo que sí podemos hacer todos si me lo permiten así esta invitación a partir de que terminemos dos cosas a ver si están de acuerdo que invitemos a todo el público a todos los que nos están escuchando en este instante en este instante empieza a revisar tu casa empieza a revisar tu entorno empieza a revisar tu actitud empieza a revisar tu conducta empieza a revisar tu postura respecto a los demás no solamente para criticar y denunciar sino para poder cambiar qué hay en mi casa que no sea amigable si yo hoy que muero de ganas que estén aquí conmigo Ricardo Jesús y a quienes quisieran invitar que yo los pueda recibir con todo lo que necesitan y por supuesto también a Olga por supuesto a todos a Benjamín que hay en mi casa que no sea accesible vamos a empezar por nuestras casas vamos a empezar por nuestra actitud vive como en casa exacto al centro comercial si salgo a tomar un café me puedo fijar me puedo fijar en la persona que está al lado a lo mejor es alguien que no puede leer como dice Ricardo a lo mejor no puede leer ni siquiera el menú a lo mejor le está aturdiendo la música tan alta a lo mejor lo puedo asistir esto no es Disneylandia pero si podemos cambiar un poquito porque además un espacio amigable para las personas mayores es un espacio amigable para todos absolutamente para todos no hay por qué no hacerlo es lo primero que profesa el objetivo de desarrollo sostenible enfocado al envejecimiento de modo que si no tienen alguna otra cosa que decir nuestros invitados nuestros adorables compañeros la red internacional de promotores ODS un movimiento ciudadano comprometido con la nueva agenda de desarrollo sostenible despide este evento bueno con tremendo honor y sepamos que esta red está constituida por todos está constituida sobre todo por población civil que promovemos la agenda de desarrollo sostenible siempre hay una meta a la que te puedas sumar siempre va a haber algún objetivo que se vincule con tu trabajo y tenemos una manita levantada de Ricardo antes de despedir Ricardo por favor yo quiero hacer una invitación final para todos los que estamos aquí todos los cinco que estamos en este momento en la sala para que cada uno en 10 segundos 15 segundos deje un mensaje que es lo que tú quieres que quede o sea cuál es la invitación en menos de 30 segundos que cada uno lo diga mira hay que hacer esto comprometete a esto listo y ahí queda el mensaje para que logremos llegar a una a un buen arriba al 2030 y muy seguramente ya lo hemos dicho vamos a continuar de aquí en adelante porque el mundo sigue cambiando entonces cada uno en 30 segundos despidamos el programa también con con algo muy contundente me parece muy bien si quieres empezar ah yo ah bueno listo fácil numeral yo quiero cambiar atención numeral yo quiero cambiar dos puntos entonces tú que estás escuchando comienza qué es lo que quieres cambiar hay que cambiar un chip hay que cambiar el paradigma hay que cambiar esa programación que nosotros tenemos y que nos enseñó nuestra familia nuestra sociedad y ya con lo que acabas de escuchar tienes ya una cantidad de herramientas increíbles y de actitudes que vamos a cambiar entonces y si quieres postearlo en las redes numeral yo quiero cambiar y escribe qué es lo que quieres cambiar muy bien Ricardo muchas gracias Olguita pues sumado a la a la petición de Ricardo que quiero cambiar y yo que estoy tratando de trabajar en la parte de turismo necesito pensar que podemos compartir con todas las personas en igualdad de condiciones entonces que quiero que sea igual para tener una convivencia real con la vida que nos comprometemos muchas gracias Benjamín está apagado tu micro no te oímos no yo lo veo prendido si me escuchas y es que al menos lo voy a hacer en el el micro no pues básicamente hay muchísimo hay mucho por hacer como dice Jesús y yo invitaría yo que siempre me gusta terminar con esto así como que sigue que sigue yo pongo con letras grandes compromiso compromiso con qué pues con muchas cosas muchas de las que ha comentado de Jesús de las que ha comentado Olga verdad de las mismas tuyas Marcela la parte de capacitación de educación de sensibilización a las nuevas generaciones yo bueno pues ando ando metido en eso a veces habla uno como en el desierto pero bueno pues algo algo se queda y como comentabas hace rato Marcela a lo mejor de aquí a seis meses alguien dice ah fíjate que yo en este programa y me impactó esto y de ahí hay una acción concreta yo invitaría precisamente ese compromiso de sumarse a una pues no puede decir a una mejor se va a ir romántico verdad pero a una mejor sociedad verdad si si al dos mil treinta está muy cerca pues de modo como decía por ahí ya están al dos mil cuarenta porque ven que al dos mil treinta no alcanzó en el caso de Uruguay verdad pero sí comprometerse 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 ok muchas gracias Benjamín Jesús en México hubo un gran líder con el que tuve la oportunidad de trabajar que fue Gilberto Rincón Gallardo él fue el impulsor el impulsor de la convención y el creador del del consejo nacional para prevenir y eliminar la discriminación en México así es y y nos hicieron nos hacíamos esa misma pregunta cómo podemos incidir en la sociedad y yo lo que me gustaría compartirles a los que nos están viendo y que lo compartamos lo mayor a lo mayor cantidad o si quieren en nuestras comunicadas a los amigos algo muy simple hay que pensar en todos hay que pensar que nuestra familia hay adultos mayores o personas mayores hay infancia hay mujeres que hoy viven una extrema violencia hay hombres que también viven violencia no solamente las mujeres pensimos en todo hagamos esa reflexión bueno en mi casa tiene tengo que pensar no solamente en mi familia en pensar en los que nos rodean en el vecino que a lo mejor este es una persona mayor ustedes tienen alguna discapacidad o es alguna persona indígena no lo sé pero que hagamos esa reflexión pensar en todos y eso contribuye a reducir los niveles de discriminación de falta de empatía en lo que le pasa al que está al lado de nosotros y yo creo que esa para mí fue una gran lección de Gilberto Rincón Gallardo en su tiempo que nos decía bueno es que concientizar a una población es años es educar es hablar es compartir pero creo que nuestra tarea de todos es este si pensar en el que es diferente como bien aquí lo señaló Ricardo en su en su intervención y finalmente y finalmente para que no quede en el aire como una duda aquí nos van a escuchar hay un hay un este documento muy interesante que es la clasificación internacional de la discapacidad y el funcionamiento y este registra más de cinco mil discapacidades o sea si hay algunos grupos como que muy específicos pero bueno este sí sí hay de todo hay pero pero lo señalo porque parecería que nada más son esos grupos y se nos olvidan las personas del trastorno autista o se nos olvidan como bien estaba aquí creo que Ricardo quienes tienen la Alzheimer quienes tienen este mal de par quién son o sea cuestiones que han venido evolucionando con los años y que hoy tenemos que ser conscientes que no solamente somos una silla de ruedas ni una persona ciega o una persona sorda somos un mundo muy diverso que afortunadamente nos estamos reconociendo y me me parece importante hacer este comentario antes de cerrar la reunión y les agradezco a todos y también felicitarlos a todos y cada uno por su interés Marcela muchas gracias por convocarnos y extraordinaria reunión muchas gracias gracias a ustedes en verdad gracias por este cierre tan emotivo y aunque aquí dijimos que no se está haciendo nada por la agenda 2030 recordarles que la red internacional de promotores ODS es una entidad sin fines de lucro que tiene como objetivo y está destinada fundamentalmente a articular esfuerzos acciones herramientas experiencias y conocimientos para impulsar y acompañar con aportes concretos como lo estamos haciendo ahorita el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible estoy segura que en estos 17 cuadritos hay algo a lo que tú te puedas sumar y nosotros por supuesto te estamos esperando Ripo te está esperando Jesús Ricardo Olga Benjamín yo todos Ripo podemos estar esperando porque seguro hay algo que puedes hacer desde tu trinchera muchísimas gracias por este extraordinario evento y salgamos a celebrar nuestra ciudad que por poquito que sea algo amigable debe haber en ella y en nuestro entorno también muchísimas gracias un beso para todos cielos azules para todos hasta pronto gracias gracias para todos que delicia abrazo para todos de regreso gracias